El Cronómetro Docentes y funcionarias de la Universidad del Quindío del equipo de baloncesto participaron en el encuentro zonal organizado por Ascún Deportes Regional Centro Occidente en la ciudad de Neiva, donde este quinteto uniquindiano logró coronarse campeón Pues a ver, la Universidad del Quindío yo creo que ya está un poco acostumbrada que el equipo de baloncesto femenino traiga triunfos hace aproximadamente unos 5 años venimos siendo campeonas, no hemos perdido partido alguno entonces pues los demás rivales siempre van a ganarnos a nosotras afortunadamente pues este año igual pudimos conseguir el título para nosotras pues es muy emocionante año tras año ver como seguimos pues dominando este tipo de eventos, los zonales, los nacionales y pues el grupo es un grupo humano muy cálido, lleno de jugadoras increíbles seres humanos que pues ante todo pienso yo que es lo importante y ya la otra parte pues se va manejando y se va trabajando en la cancha pero aquí lo vital es que todas las jugadoras son excelentes seres humanos y pues ya llevamos una trayectoria y pues se notan los resultados, la disciplina y los entrenamientos que se realizan semanalmente La experiencia que obtuvimos en el zonal ASCUN que se realiza cada año por zona centro es una experiencia buena porque cada vez nos esmeramos, nos comprometemos nos preparamos para tener este primer puesto El grupo este año ha sido, cada vez se ha organizado mejor es un compromiso más de cada participante del equipo debido a esto es que el equipo ha salido adelante y yo sé que vamos a ser las mejores en este año en el nacional y en todos los torneos en que podamos participar Vamos a estudiar, biología nos espera Este es el siglo de la biología, ven, investigala Biología, más que una carrera, un estilo de vida Biología, tu mejor opción Participe del cambio, únase a Biología, inscripciones abiertas Está el siglo,obiología, inscripciones abiertas Sí, así ha salido cada día de la biología La Universidad del Quindío cuenta con una moderna sala para adelantar procesos de virtualización académica. En ella se ofrecen cursos sobre la metodología, plataformas y pedagogía en el diseño de cursos virtuales, para ser ofrecidos a través de internet, tanto formales como no formales. Además, extiende esta posibilidad de revolución educativa a la comunidad nacional. La ampliación de la nueva sala de la unidad de virtualización para capacitación, resultado de un proyecto que presentamos al Ministerio de las TIC, permite profundizar, ampliar la capacitación que tenemos para docentes, en este momento de básica primaria y secundaria, en el diplomado en objetos virtuales de aprendizaje. Este proyecto le permite a la Universidad contar con una sala importante, con 25 equipos adicionales de alta tecnología, con todo el tema de ampliación de cobertura y espacio, para también la Universidad del Quindío hacer uso posteriormente, pensando en el caso de doctorados y maestrías. Continuar con el diplomado en ambientes virtuales de aprendizaje, el diplomado que se está desarrollando en herramientas web 2.0. Seguimos pensando en formación en ambientes virtuales y en herramientas a toda la comunidad académica de la Universidad del Quindío y a la comunidad en general. Actualmente estamos capacitando 150 docentes de todo el departamento del Quindío, básica primaria y secundaria, con una muy buena asistencia y un buen acompañamiento. Ellos están viniendo durante la semana, vienen los sábados. De manera complementaria tenemos 62 cursos terminando la segunda fase del diplomado y 32 docentes que empiezan la primera fase. Ya estamos anunciando a la comunidad en general, tanto a nivel interno como externo, la preinscripción para el diplomado en ambientes virtuales de aprendizaje. Estamos haciendo todo este proceso durante el mes de mayo, julio y julio y vamos a hacer la inducción e inicio del diplomado en el mes de agosto del 2011.